Estamos oficialmente, según las autoridades, en el pico de contagios en el Valle de México y así llegará en las próximas horas, tal vez en los próximos días, a los estados más afectados. Lo hemos platicado en muchas ocasiones, como Baja California, como Quintana Roo, como Tabasco, como el Estado de México. Y también lo hemos platicado en muchas ocasiones de la guía bioética para la asignación de recursos en situación de contingencia sanitaria. Este documento fue modificado y aprobado hace algunos días por el Consejo de Salubridad, por el Consejo General de Salubridad de este país. Y esta mañana agradecemos que esté en la línea de despierta el doctor José Ignacio Santos. Él es el secretario del Consejo de Salubridad, precisamente general de la Secretaría de Salud, el segundo a bordo de esta junta de personas de este consejo, que es nada más y nada menos que quien toma las decisiones prácticamente en todo en este momento de emergencia sanitaria. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Licenciada, sí, por mí, buenos días. Muchas gracias. Igualmente, doctor. Bueno, esta guía lo que hace en términos prácticos, y para que la gente lo comprenda de mejor forma, es decidir cómo se tendría que definir a qué pacientes se le dan los recursos de medicina crítica, por ejemplo, un ventilador mecánico, en caso de que haya carencia de estos. Es decir, hay dos pacientes, hay un ventilador, ¿a quién se le da el ventilador? La pregunta principal, más allá de que nos platique cómo quedó este documento, es, según las proyecciones que ustedes tienen como autoridad sanitaria, ¿se tendrá que llegar a una situación de este tipo? Es decir, ¿faltará equipo médico de terapia intensiva? Gracias por la pregunta. Como usted bien dijo, es una guía bioética, que proporciona criterios, es una guía para orientar las decisiones de triaje cuando una emergencia de salud pública, como la que estamos viviendo, genere una demanda en los recursos de medicina crítica que no es posible satisfacer. La situación en el mundo nos indica que esto es realmente lo que ocasiona la situación de dificultad en el tratamiento de pacientes con COVID. Es decir, ningún país ha sido exento de la presión sobre recursos médicos o recursos humanos en la situación de la pandemia. Así que su pregunta es muy importante porque estamos realmente preparando para esta situación. Por eso se generó la guía. Es una guía dinámica que entrará en la operación si la capacidad existente de cuidados críticos en un determinado hospital está sobrepasada. La idea es, por un lado, orientar a los médicos, darles obviamente la tranquilidad de que no están solos, que los hospitales deben tener un comité de triaje, que puede ser obviamente de la parte médica, de la enfermería, de la administrativa, para que el médico no sienta la presión en la toma de decisiones. En un momento dado puede haberse rebasado la infraestructura, el número de camas, la posibilidad de que requiera una persona asistencia ventilatoria. Y sí, efectivamente, esto ha pasado en todos los países, sigue pasando en los países que están viviendo la pandemia. ¿A pesar de que nos han dicho que la curva se acható? Ha sido muy claro el subsecretario que el achatamiento de la curva no quiere decir que ya no va a haber casos. El achatamiento de la curva justamente ha buscado salvar el mayor número de vidas posible. Doctor, buenos días. Ya hay casos de saturación en este momento en hospitales de la Ciudad de México, en donde me imagino que ya algunos de estos criterios se han de ver aplicado de alguna u otra forma, ¿no? Es correcto, sin embargo, es correcto que los criterios se han aplicado. O sea que la Ciudad de México, según la información disponible, todavía no ha sido rebasada en cuestión del número de camas disponibles. Pero eso no precluye que no se haga esa situación. Ahora, doctor, ¿cuáles son los criterios que se tomarán en cuenta para decidir en caso necesario a qué paciente se le da el equipo de cuidados intensivos? Porque se había hablado en un principio de la edad, de las comorbilidades, y se ha modificado en muchos sentidos este que fue finalmente aprobado hace unos días. Efectivamente, no hay un criterio. Algo que caracteriza esta guía es que se enfatiza la protección de los derechos humanos de las personas que son afectadas, por un lado. Por otro lado, no puede haber discriminación. Entonces, la edad es uno de varios criterios. Efectivamente, la comorbilidad es otro criterio, pero no hay un criterio en particular. Lo que sí está muy claro es que la guía indica claramente que no puede haber discrecionalidad, que no puede haber discriminación, que no puede haber influyentismo, que todo mexicano o mexicana tiene la misma oportunidad de recibir un tratamiento. Pero, doctor, si una persona, por su edad, por su condición, por sus precondiciones médicas, tiene menor posibilidad de sobrevivir ante una persona que padece lo mismo, COVID-19, pero por su edad, por su condición física, tiene mayores posibilidades, ¿qué es lo que decide un médico en ese momento? La decisión justamente es del médico. Esto hemos sido muy claros que al final del día la decisión recae en el médico tratante. Él o ella tendrán los mejores elementos para tomar esa decisión. Por conciencia y no por un código. Una persona, ¿perdón? Por conciencia y no por un código. Por conciencia y no por un código, porque definitivamente una persona mayor puede estar en mejores condiciones que una persona de menor edad. O sea que la edad no necesariamente determina el estado de salud. Generalmente sabemos que a mayor edad hay mayor posibilidad de tener una comorbilidad, ya sea hipertensión, diabetes, sobrepeso, pero esas comorbilidades también existen en personas más jóvenes. Doctor, hay un tema del que poco se ha hablado y que está dentro precisamente de esta guía bioética y es la voluntad anticipada. ¿Qué quiere decir la voluntad anticipada? Un documento que todos podemos o podríamos firmar para evitar recibir cuidados precisamente de terapia intensiva en caso de una enfermedad, en caso de un accidente, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que si alguien tiene COVID en medio de esta emergencia, pues no pretende que la voluntad anticipada entre en él y sin embargo quedó ahí en medio de la guía. ¿Nos podría platicar esto? Claro que sí, muy importante pregunta. La voluntad anticipada no es una voluntad anticipada del médico, es de la persona. Y efectivamente habrá personas que no quieran someterse a un tratamiento que de por sí es difícil, la intubación y la ventilación asistida no es garantía de sobrevida. Entonces hay personas que por moto propio, por su voluntad, dicen, ¿saben qué? Yo no quiero someterme a este tratamiento, ofrezcanme algo y por esto también se enfatiza en la guía los cuidados paliativos. O sea que el ventilador es una opción para personas que tienen dificultad respiratoria, perdón, que tienen insuficiencia respiratoria y obviamente sin el apoyo de un ventilador posiblemente no puedan sobrevivir. Pero la voluntad anticipada no es del médico, es de la persona. No, 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 yo entiendo, pero si yo firmé mi voluntad anticipada esperando que ante un accidente, que después de edad adulta tenga una enfermedad y no quiera recibir más que cuidados paliativos, pues no tenía contemplado que me podría dar una enfermedad como esta sin tener ningún riesgo. No tengo ninguna comorbilidad, no tengo ninguna edad que me ponga en riesgo, sin embargo, tengo la voluntad anticipada firmada. ¿Aplicaría en caso de que yo llegue al hospital en situación crítica por COVID-19? Bueno, la ley de voluntad anticipada existe en el Distrito Federal y favorece la atención paliativa, los cuidados al final de la vida. En énfasis está el acompañamiento del paciente durante la etapa de su vida, en esta etapa. No prolonga ni corta la vida, respeta el momento natural de la muerte de la persona. Doctor, ¿hay algún entrenamiento, algún, digamos, alguna guía para ustedes, los médicos, de cómo poder lidiar con los familiares de los pacientes? Porque una vez que entran en estas situaciones de cuidados intensivos, muchas veces no los vuelven a ver, literalmente ni siquiera el cuerpo. ¿Cómo poder lidiar con esas noticias, con ese proceso con los familiares? Obviamente la formación médica, la formación de enfermería integral busca atender estas situaciones. Reconocemos la importancia del paciente que requiera la atención, pero también de su familia. Por eso la guía es importante para transparentar la toma de decisiones del médico y que la familia sepa que va a haber el mismo criterio para su ser querido para cualquier persona que llegue. O sea que es, como usted bien dice, cuando el médico tratante está encargado de las maniobras de intubación y asistencia ventilatoria del paciente, pues obviamente no puede estar saliendo y entrando para platicar con la familia. Pero ahí la idea es de que los hospitales tienen no solamente enfermeras, sino tienen trabajadores, trabajadoras sociales, tienen psicólogos para apoyar a las familias en esta situación tan difícil. Doctor, ya para terminar, en esta emergencia sanitaria es el Consejo de Salubridad del cual usted es secretario quien toma prácticamente todas las decisiones. ¿Estamos en pie a pesar de estar entrando apenas al pico de los contagios en que el 17 de mayo varios municipios podrían regresar poco a poco a la normalidad y el resto el primero de junio? Es una decisión de la Secretaría de Salud. Como usted probablemente bien sabe, el Consejo de Salubridad General no es parte de la Secretaría. Es un órgano policial que obviamente tiene representación de muchas secretarías de Estado, además de las academias de cirugía y medicina y la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, no es atribución del Consejo ni definir ni pronosticar comportamiento de la epidemia. Eso lo está haciendo y lo ha estado haciendo la Secretaría de Salud con su información cotidiana en forma transparente y oportuna. Doctor, ¿usted en lo personal lo recomendaría? Perdón, ¿cuál sería la pregunta que recomendaría? Si usted en lo personal recomendaría que el 17 de mayo empezara el desconfinamiento y se generalizara el 1 de junio. Mire, no es una recomendación del que habla. Mi recomendación es quédese en casa. La guía es una guía para los médicos, para la sociedad. La guía es para proteger a la sociedad y proteger a los médicos. La guía debe ser el proveer de una atención transparente y oportuna a la mayor posibilidad posible. La idea es de salvar el mayor número de vidas. Bien, doctor, pues le agradecemos muchísimo haber hecho contacto con nosotros esta mañana. Es el doctor José Ignacio Santos Presado, quien es el secretario general del Consejo de Salubridad General, el cual preside, por cierto, el secretario de la Salud, Jorge Alcocer, porque las decisiones están ligadas. Con ligeras.